El Dios Invisible Gracias por estar con nosotros Un lindo día Abraza a sus seres amados Y dele gracias a Dios Porque tiene a alguien a quien abrazar Filipenses capítulo 2 Versículo 5 En adelante La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Por el contrario Se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús Se doble todas las rodillas En el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre La actitud nuestra esta semana Debe ser como el de nuestro amado Dios Una actitud de rendición y de humildad Quien siendo el Dios De verdad Él podía aferrarse a su Deidad Y decir no tengo por qué hacerlo Pero por amor a nosotros Él se humilló Y hasta la muerte Hasta la muerte de cruz Voluntariamente no obligado Porque muchas veces Hacemos cosas obligadas Y no voluntariamente Y no hay nada más lindo Que hacer las cosas voluntariamente Más no obligados Y servir y ayudar Aquellos que lo necesitan Y Él se hizo siervo de nosotros Hasta el día de hoy A través de su amor Y de su misericordia Podemos ver nacer miles y millones De personas en la tierra A través del único amor Que se ha manifestado Y que tiene la convicción El que hace que todo cambie El Dios de lo invisible Que hace que ese amor Transforme corazones Y abra los ojos espirituales Ese es nuestro amado Jesús Una semana de reflexión Un día de reflexión Para mirar por donde estamos caminando Permitir que el Dios de lo invisible Se haga visible Y que en ese nombre Se doble toda rodilla De lo que está arriba Y de lo que está abajo Y todos podamos confesar Que Jesús es el Señor Padre gracias por tu amado Hijo Jesucristo Gracias por reconciliarnos Por permitirnos llamarte Padre Gracias porque si no hubiera sido Por ese amor tuyo Hacia nosotros No existiríamos Reconocemos Señor Que tú eres grande Y poderoso Y gracias por tu Espíritu Santo Que se mueve dentro de nosotros Te entregamos nuestra vida Este día Y consagramos para ti Nuestra vida Y nuestras familias Y todo lo que nos has dado En el nombre de Jesús Bendecimos a Israel Amén Un feliz martes